Hola de nuevo, en este vídeo vamos a explicaros todo sobre los Webmix. Cuando entras en la cuenta que has creado te aparecen dos Webmix por defecto. Si comienzas con tu cuenta desde cero, están vacíos para que puedas incluir la información que prefieres. Nosotros tenemos los bloques que hemos creado anteriormente. Hay dos tipos de Webmixes diferentes. Uno es un Webmix en el que organizas los bloques que vas creando como hemos visto anteriormente y otro es un Webmix RSS. He creado un ejemplo de Webmix RSS para que puedas verlo. La principal diferencia entre los dos Webmixes es que el Webmix RSS solamente contiene bloques RSS y no tiene casilla central de búsqueda. Para crear un Webmix puedes hacerlo pulsando el más al lado de las pestañas. Cuando se abre la pantalla verás en ella la opción de crear un Webmix. Un Webmix RSS o incluso un Webmix incluyendo un link de un Webmix que hayas encontrado en nuestra galería y quieras incluir en tu cuenta. Para crear un Webmix solamente tienes que poner un nombre y pulsar el botón de Añadir. El Webmix aparece en tu cuenta y ya puedes comenzar a crear bloques en él. Si necesitas inspiración sobre un tema en particular puedes buscar un Webmix en nuestra galería. Pulsando en el menú aquí arriba a la izquierda accedes a la galería a través del menú. Vamos a buscar por ejemplo un Webmix sobre matemáticas. Lo seleccionamos para verlo y después lo añadimos a la cuenta simplemente pulsando un botón de Añadir el Webmix. Ya lo podemos utilizar. Cuando lo añades en tu cuenta puedes dejarlo como lo ha creado el autor o puedes modificarlo para adaptarlo a tus necesidades. Pulsando el botón de Compartir en la parte superior del centro se abre de nuevo el menú lateral y parando las actualizaciones ya puedes realizar los cambios que quieras. Cambios tales como eliminar bloques o crear grupos. Puedes organizar el orden en el que quieres que aparezcan los Webmixes abriendo el menú lateral a la izquierda y arrastrándolos dentro de la lista. Una vez hayas terminado con todos los cambios en tu Webmix no olvides pulsar el botón de Publicar para que se actualice y todos los usuarios puedan verlo en la URL de su centro. En el siguiente vídeo te vamos a enseñar cómo integrar distintos recursos dentro de tu cuenta de Symbaloo.